12 horas ¿Qué me cuesta mi hijo? Bien, bien, trabajando duro ¿Tú sabes cómo es? ¿Qué camellana? Sí, mi mentira ¿Sabes cómo? Hay un plato de plato de plato Si no hay plata por un lado hay que buscarla por otro lado Hay plata por otro lado Esto se va a poner feo Mira esa cosa que viene ¡Buena! ¡Llegó el chivo que marea! ¡Ey! ¿Cómo estás? Ay, gracias, Dani ¿Quién es? ¿Quién es? Mira si se me jodió la vida, Dani Ay, Diosito Santo ¿Por qué si yo te pido tanta tranquilidad Me mandas este ambuleto para acá? Uy, Dani, ese es Ascanio Ese es el hermano que vivía conmigo Eso estaba en la Guajira Sí ¿Qué vino a hacer ese hombre aquí? ¿Y entonces qué le vas a decir, Dora? No, hombre, Dani Yo no quiero a ese hombre aquí Ese hombre no le gusta trabajar Ese hombre no le gusta hacer nada Imagínate tú ese cuarto tan pequeño Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dora, callá Ajá, ¿Y qué vienes a hacer aquí? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo que ahí? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Después de años? Año y seis meses, tú aquí ¿A qué, Ascanio? ¿A qué? Vengo a ver qué es lo que está pasando Porque aquí tengo muchos drones Y los drones me dicen Que anda ahí pero como una perra huevera Yo no sé qué dron dices tú que tienes Ni que vienes a buscar a partir qué Lo que te puedo es partir yo la cabeza No, hombre, yo a ti no te quiero acá Mira, este hombre Este hombre, Adán Este hombre caga En ese cuarto tan pequeño Y esa gedentina que yo estoy durmiendo Eso me despierta Él sabe que yo aquí no lo quiero Pero esta es la chismosa Lo peor que hizo Chapulín Fue arrendarle a una chismosa que tengo yo ahí Se acabó mi paja, Ascanio Yo aquí no te quiero No te quiero Entonces, para que vamos a caer en discusión Mejor vamos a partir palitos Me dais los míos Porque yo tengo mi hembrita en la guajira Mientras tanto, aquí me voy a quedar Digan lo que digan Y hableis lo que hableis Así es, así es Ya esto no me lo voy a seguir calando Adentro voy para la casa Y vos ves lo que vas a hacer con tu vida Tu vida a mí no me interesa A mí me interesan son los bienes Los bienes que hay, más nada Yo tengo mi hembra Tengo una peladita allá en la guajira Que eso, para qué No necesito nada tuyo Solamente lo mío Lo que yo trabajé Y permiso Chismosa esa que vive de chismosa Ella vive toda la vida Azarándome la vida Yo no sé para qué Chapulín Me hizo esto Meter a una chismosa Esa mujer no la quiere ni el marido ¿Será que a Ascaño le paga? ¿Será que a Ascaño le paga? ¿O ella le paga a Ascaño? Yo no sé cómo es el viaje No sé Es conmigo ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que ahí tenés Ascaño Agarra y vení Tócame la puerta Como vienes a pedirme plata Presta y no me da paga Decime Estás boconeando ¿Qué te manda? ¿Tú le estás pagando? ¿O él te está pagando a ti? Para que tú me traigas para acá No, hermana Pero es que eso no se hace Eso no se hace ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya está adentro, chismosa! Te la vas a dar de mosquita muerta Ahora que va a venir ¡Tú sabes que ya llegó! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes que ya llegó! ¡Ya sabes que ya llegó! Porque ahí no te voy a ver más Ahí no te voy a ver más Espérate Espérate que venga Espérate que venga el pagadiario Espérate que venga el pagadiario Te la fue zafa Te la fue zafa Zafa ¿Y tú queres una? ¡Mierda, Dora! ¿Tú queres una? Porque tú, mi atito Porque tú me serviste la almohada Eres una pagadini Pagarini Eres una pagadini Bueno, eso no es problema tuyo Vive y deja vivir, chismosa Esto que las puertas Pedime plata para esta Bueno, llévate a caño Yo a ti no te quito Y no te voy a pagar Y no te voy a pagar No te voy a pagar No te voy a pagar Como quiera yo quiero Como quiera Que se den cuenta Zoraida Esta es una chismosa Zoraida Esta es una chismosa Que vive pendiente De la vida mía Pedazo de chismosa Que ni siquiera Para cocinar Que hasta salía A chismosear Con ese caldero Esa también es otra pagadina Vaya para que se la cu... ¡Tabrazo! Chismosa Problemática Te la crees Dios Pero con el mal No te voy a pagar No te voy a pagar Tomas No te voy a pagar